¿Sos hincha de Independiente y seguís de cerca las últimas novedades del club? Bueno, parece que la situación no es muy buena allí. Según trascendió, los hinchas del rojo están pidiendo la renuncia de una figura importante de la institución. Mientras tanto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas las novedades de nuestro rey de copas. En Independiente comienzan a impacientarse y ya piden por la renuncia de una importante figura de la institución. ¿Qué hará Néstor Grindetti? Luego de que se lanzara la colecta emprendida por Santiago Maratía para ayudar a Independiente, el presidente temporal Néstor Grindetti se encuentra trabajando de lleno en buscar diferentes soluciones para los problemas del club. En ese aspecto, los hinchas del rojo dejaron un importante mensaje a una de las principales figuras que trabaja con Grindetti en la institución, pidiendo por su renuncia. Hablamos de Pablo Cavalero. Para los hinchas de Independiente, el manager es uno de los apuntados por este mal momento institucional, donde principalmente el reclamo de los simpatizantes pasa por su gestión en el último mercado de pases del club. Ándate, Cavalero, revela el cartel que fue colgado en la intersección de las calles Alsina y Pastoriza de la ciudad de Avellaneda, en una de las entradas de la cancha de Independiente. El hincha del rojo no perdona al manager. Néstor Grindetti le hará caso a la gente. Me gustaría saber tu opinión sobre la situación de Independiente y la renuncia de Pablo Cavalero. ¿Estás de acuerdo con los hinchas del rojo o tenés una opinión diferente? Compártela con nosotros en los comentarios de abajo. ¿Estás de acuerdo con los hinchas del rojo o tenés una opinión diferente?